En el extremo corto hemos realizado un nudo y en el extremo largo vamos a realizar dos nudos, uno pegadito al otro Vamos allá Ya tenemos el primer nudo, apretamos bien Y haremos otro lo más pegadito que podamos a este primero Como veis es siempre la misma técnica Y obtendremos como resultado una pulsera muy simpática Intentamos colocar los dos nudos lo más cerca el uno del otro que podamos Y esta será ya la parte vertical de la cruz Ya tenemos realizada la parte vertical Y ahora para realizar la parte horizontal de la cruz Añadiremos un trocito de cordón Con medio metro nos sobra Siempre os digo unas medidas que prefiero que sobre a que falte Entonces colocamos el cordón más o menos en la mitad Y entre los dos nudos que hemos hecho anteriormente Y lo agarramos haciendo un nudo sencillo Apretamos bien Y ahora ya lo que tenemos que hacer es un nudo a cada lado bien pegadito al centro de la cruz Yo siempre me ayudo del bolígrafo pero podéis utilizar lo que os sea más cómodo Hacemos el primer nudo como siempre Y lo pegamos bien al centro de lo que va a ser la cruz Así tendríamos ya un extremo de la cruz Bien pegadito Y ahora el otro extremo Realizando otro nuevo nudo También podemos colocar cuentas babaladas Y así tendríamos que hacer un toque muy divertido a la pulsera Eso ya es a vuestra imaginación Al igual que la combinación de colores Eso siempre os lo dejo a vuestra elección Además si damos más vueltas en el bolígrafo Al cordón obtendremos nudos más largos Eso también a vuestro gusto Bueno pues una vez que tenemos Los cuatro extremos de la cruz realizados Y antes ya Hemos hecho el nudo del otro extremo de la pulsera Solo nos quedará cortar Todo lo que nos sobra Y este cordón lo que podemos hacer Es quemar un poquito la punta Y ya queda sellado el nudo Voy a cortar un poquito Dejando un poquito para quemar Y en el otro lo mismo Y esto será la parte que voy a quemar Con el mechero Y ya se quedará el nudo fijado Lo mismo en la cruz Y bueno De esta manera Hemos obtenido La pulsera Que llevan este verano Todas las famosas La podemos meter Y cerrar sin problema Un saludo Y espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!